en este vídeo veremos cómo limitar la cantidad de registros que podemos mostrar en nuestra vista del frontend para ello voy a tomar ya el la modificación que he tenido ya desde vídeos anteriores donde tengo pues un montón aquí de registros que están mostrando en pantalla en el frontend y pues para el usuario normal o sea el visitante pues no sería tan adecuado que que tenga que desplazarse en todas las secciones del sitio para llegar hasta el final oa la sección que le corresponda si bien es cierto que los links nos pueden ayudar pues también está esta parte de que una cantidad excesiva de registros en pantalla no es adecuada bien entonces el proceso a seguir es muy muy sencillo nos vamos aquí al lugar donde estamos haciendo la consulta y por ejemplo para pasar al frontend o sea la cantidad de vehículos que yo tengo acá lo estoy haciendo con una instrucción que me me trae todos los registros que hay en mi tabla de información y de vehículos si yo sólo quiero mostrar tres o cuatro vehículos o uno o cinco simplemente tengo que agregar un método llamado take o sea de toda esta consulta que tengo aquí simplemente voy a mostrar la cantidad que yo le indique acá sí entonces si sólo quiero mostrar tres agregó el número tres y guardo los cambios con control s si después abro mi página y vean que en este momento tengo muchos registros si actualizo simplemente me tienen que mostrar ya en este momento tres si sólo requieres de uno entonces hay que colocar el número uno actualizas tu vista y listo sólo vas a tener uno ahora aprovechando esto vamos a corregir unos detalles aquí que tenemos en la en la plantilla para que se vea más agradable este texto y todo lo que tenemos allí entonces para ello nos vamos al a la vista llamada welcome punto blaze punto php que es en donde estamos retornando todos estos datos y aquí en la parte de de donde hay donde estoy mostrando los vehículos pues tengo que utilizar otro tipo de de clases ya no las de bootstrap sino las que trae el propio y la propia plantilla entonces voy a utilizar esta clase que se llama torch text y esta la voy a agregar aquí en en este vehículo aquí justamente aquí entonces a esta clase perdona este a este campo de texto o a este fragmento de texto le voy a agregar esa clase guardo los cambios actualizo la vista y en este momento pues ya debería comenzar a generar ese nuevo aspecto y ahora para el texto pues también me agrada un texto que viene por acá que es un lorem text entonces voy a copiarme toda esta estructura y simplemente es ir reutilizando los los fragmentos de código y las clases que ya vengan aquí ya no necesitamos utilizar todo lo que venga de bootstrap porque si no los estilos ya no van a coincidir y bien aquí tenemos un texto pero está en color blanco entonces vamos a modificarlo también vamos a quitar esto de acá y esto también porque hace referencia a una tarjeta y pues no tenemos ya una tarjeta bien aquí ya llegados a este punto puedes elegir el diseño que gustes ya no es tan digamos tan necesario que sigas un solo patrón sino que lo más recomendable es elegir el tema que trae la pues la este la plantilla bien aquí voy a cambiar el color del texto y para cambiarlo pues utilizo un color vamos a utilizar un text dark actualizamos y ya comenzamos a ver este texto ahora simplemente es cuestión de comenzar a trabajar con esta digamos con esta estructura para que tengamos un mejor resultado aquí voy a poner un container para que el texto pues respete los márgenes veremos si aún hacemos que el texto se aparezca en forma justificada o hacemos otras cosas por aquí bien de esta manera ya podemos comenzar a mostrar información de una forma más organizada nos pasamos al archivo web.php para continuar con esto y ahora voy a mostrar cinco registros si regreso a la vista pues me tiene que mostrar cinco registros aquí no se está aplicando con todos esto es porque debemos arreglar todavía un detalle con los textos pero bueno ya son cuestiones mínimas que podemos ir arreglando conforme vayamos avanzando